Amigas y amigos, estamos en otra edición de Entre Líneas. Hoy vamos a conversar de un tema muy relevante, la educación superior en América Latina y el Caribe, con un invitado de lujo. Pero antes, vamos a este primer vistazo. Como algo más que una organización que agrupa a las universidades e instituciones de educación superior, la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe, UDUALC, es responsable de articular esfuerzos entre instituciones de educación superior de la región al fomentar el intercambio de conocimientos, experiencias, recursos y buenas prácticas entre sus miembros. Para poder cumplir en fondo y forma con su labor como parte de su estructura, la UDUALC cuenta con un grupo de afiliados conformados, en primer término, por instituciones de educación superior que vinculan la educación de dicho nivel con la vida social y política pública en áreas como la educación, desarrollo y equidad económica, además de la protección y preservación del patrimonio medioambiental de nuestras sociedades. También integra organismos de cooperación y estudio que elaboran programas que atiendan problemas de enseñanza y organización universitaria para promover la calidad. Reúne a profesionistas de una misma rama que revisan temas fundamentales, la actualidad de los currículos universitarios y la pertinencia de sus profesiones. Asimismo, se han sumado asociaciones y redes universitarias que funcionan como organismos de cooperación y estudio de organizaciones universitarias, consejos de rectores y de cooperación nacional o regional que buscan integrar a las instituciones de educación superior para poner en práctica objetivos comunes. Por otra parte, las iniciativas de grupos académicos, organismos universitarios y actores privados, públicos y sociales vinculados a la UDUALC dan vida a redes temáticas de interés específico como son investigación aplicada, vinculación con el sector productivo, desarrollo local, extensión cultural y de interés estratégico regional, así como la preservación de la memoria y acopio de un acervo común de experiencias y procesos de conquista, desarrollo y defensa de los valores de la autonomía universitaria regional. Amigas y amigos, estamos en otra edición de Entre Líneas. Hoy vamos a conversar acerca de un tema muy importante, que es la educación superior en América Latina y el Caribe. Y para ello tenemos a un invitado de lujo en este programa especial de Entre Líneas. Tenemos nuevamente el honor de contar con la presencia en la televisión del ILSE de nada más y nada menos que del doctor Roberto Escalante Semerena, secretario general de la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe, la UDUALC. Doctor, bienvenido nuevamente a los estudios de televisión del ILSE. Querido director, es para mí un honor estar aquí y agradezco profundamente a tu persona y a la institución también tan importante en la vida educativa de este continente nuestro, de esta parte del mundo, el ILSE. De verdad, muchísimas gracias, Salvador, por esta nueva oportunidad. Es un placer, me siento muy honrado y muchas gracias. Muchas gracias, los honrados somos nosotros, doctor Roberto. Roberto Escalante, tú eres doctor en estudios rurales. Así es. Por la Universidad de Londres. Sí. Eres maestro en estudios agrícolas. También, sí. Y eres economista egresado de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México, la máxima casa de estudios de este país. ¿Cómo llega un economista especialista en agronomía y en estudios rurales a ser el secretario general de la institución más grande, más importante, de mayor prestigio y tradición en la región que agrupa las universidades de América Latina y el Caribe? Bueno, ciertamente mi formación es como economista ahora, en realidad en estos últimos 10 o 15 años, me trabajo más los temas ambientales, desde el ámbito, desde la mirada de la economía, de la economía política. Pero fui director de la Facultad de Economía del 2002 al 2010 y los temas de educación inevitablemente se me pusieron enfrente, por decirlo así. Tenía yo que estar muy claro de cómo esa facultad iba a enseñar economía y sus conexiones, sus convergencias con toda una serie de otras disciplinas que le son, por supuesto, muy importantes. Y el cómo hacer buena educación económica o de la que se trate es algo que siempre estuvo presente en mi agenda, por decirlo así, en mi agenda de investigación, de conocimiento, de práctica. Entonces, no me fue ajeno, no me fue ajeno el tema educativo y tampoco la región porque cuando era yo estudiante de la Facultad de Economía hice un viaje, para mí, legendario, por toda América Latina y conocí muchísimas universidades que hoy sigo visitando, después de muchos años después, con las cuales trabajo o trabaja la UDUALC y bueno, es un aprendizaje permanente. Entonces, sí, la educación se introdujo como parte de mi actuar universitario. Profesor de la Facultad de Economía, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México, exdirector de su Facultad de Economía y evidentemente un gestor de temas educativos, de temas universitarios. ¿Cómo surge la UDUALC, Roberto? Y sobre todo, ¿cuál es la historia de la UDUALC, que cumple 75 años? Y ahora vamos a conversar acerca de eso. Claro que sí. Bueno, la UDUALC es una iniciativa para promover la unidad, para promover la solidaridad entre las universidades latinoamericanas y caribeñas. y siempre ocurre que hay una mente clara, que tiene una visión profunda de las cosas. Y un señor que se llamó Carlos Martínez Durán, rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala, entre el 16 y el 24 de septiembre de 1949, llamó a las universidades principales, que eran públicas, fundamentalmente la educación privada prácticamente no existía, a un congreso, a una reunión simática, si lo puedo decir así, para fundar lo que se llamó en ese entonces la Unión Latinoamericana de Universidades, para defender la autonomía, para promover la relación de las universidades con la sociedad, para examinar el papel de la educación superior en defensa de la democracia, de la paz, de la buena educación a los jóvenes, ellos y ellas, en las universidades. En fin, en un conjunto de temas que siguen siendo hoy hasta la fecha válidos y muy importantes. Así fue realmente esa historia, esa mente preclara, yo diría, de Carlos Martínez Durán, de decir, las universidades tienen que trabajar juntas, porque no se puede hacer ciencia si no hay cooperación. ¿Qué ha cambiado a la luz de estos 75 años de aquella unión de universidades de América Latina a lo que hoy es la UDUALC, que es sin duda la máxima institución que agrupa a las instituciones de educación superior y a otras redes y organismos en nuestra región? Bueno, por supuesto que ha cambiado mucho. O sea, 75 años después, o incluso menos, 60 o 50, el mundo se ha transformado. Los años 80 y 90 fueron cambios extraordinarios, económicos, sociales, políticos en la región. Y obviamente la UDUALC, porque incluye la sede del Caribe, pues tuvo que hacer una nueva agenda. De hecho, la agenda siempre ha ido evolucionando y para adaptarnos a las necesidades que tiene la sociedad, porque yo insisto y lo remarco, las universidades tienen que estar al servicio de la sociedad y particularmente de los menos favorecidos en una región como América Latina y el Caribe que es tan desigual. Pero hoy hacemos muchas cosas, efectivamente, que no se decían en ese momento. Este trabajo que hacemos no solamente con las universidades o las instituciones de educación superior, que en los hechos son universidades, sino que trabajamos también con organizaciones profesionales, los médicos, los arquitectos, los contadores, en fin, una variedad de organizaciones regionales que agrupan a mucha gente y con los investigadores en las universidades. Porque tenemos redes que trabajan temas específicos, interculturalidad, relación con el territorio, defensa del medio ambiente, impulsando los ODS, una red de géneros y diversidad sexual, que bueno, en los años 40 era imposible tal vez hablar de esas cosas. Entonces, hay una nueva agenda, ciertamente, y la educación multimodal que hoy estamos impulsando, no es solamente educación virtual, que también en la década de los 40, los 50, en fin, no existía. Y hoy tiene una fuerza extraordinaria. La Unión de Universidades de América Latina y el Caribe, estamos conversando con el doctor Roberto Escalante Semerena, secretario general de la UDUALC, también como motor de defensa de la autonomía universitaria, ¿no es cierto? Sin duda. Ha tenido un papel fundamental. Las universidades, doctor Roberto Escalante, yo estoy seguro que coincidirás conmigo, en ocasiones son vistas por la sociedad como espacios muy alejados de su realidad, como espacios reservados para los científicos, como espacios para los académicos, como espacios donde ciertamente se forman las juventudes, pero que no necesariamente siempre están cercanos a la vida cotidiana de la gente. ¿Cómo han trabajado las universidades en América Latina? La UDUALC ha hecho un esfuerzo muy importante, al frente de esta institución está el doctor Roberto Escalante, quien ha trabajado fuertemente precisamente para acercar más a las universidades, al quehacer cotidiano de la sociedad. ¿Cómo, qué está haciendo la UDUALC en este sentido y las universidades? Me parece muy pertinente esa pregunta. Efectivamente, las universidades, bueno, el mundo universitario en América Latina y el Caribe es extremadamente heterogéneo, ¿no es cierto? En muchas cosas, dimensiones, tamaño de la infraestructura, número de estudiantes, profesores, en fin, muchas cosas. Diverso. Muy, 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 muy diverso. Pero ocurrió algo que afectó a todas, ¿no? Que fue la introducción de esta idea de mirarse solamente a sí mismos. Los rankings, cuando se inaugura esta terrible situación de los rankings, que somete a las universidades a un proceso de competencia, ¿no? Y todo el mundo quiere estar en el primer lugar, porque así puede, pues, decir que es la mejor y que, ¿no? En lugar de mantener este espíritu de cooperación, que es lo que se necesita. Sin embargo, como siempre hay quienes tienen la mente más clara, y efectivamente hay universidades, muchas universidades, como la Universidad de la República, ¿no? Del Uruguay. La misma UNAM, ¿no? La UAM, la Universidad Autónoma Metropolitana de México, la Universidad de Ciencias Aplicadas, la UTCA de Colombia, la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, en Managua, la Universidad de La Habana, que tienen un trabajo con el territorio extraordinario. Entonces, no podemos declarar triunfo, yo diría, pero sí estamos avanzando en esa idea, y hay mucho entendimiento de los retos. Estuve recientemente en San Marcos, en la Universidad de San Marcos, y hay también un trabajo que se está haciendo con el territorio. Y trabajar con el territorio significa, entonces, trabajar con los actores, con las circunstancias, con la historia, con la cultura que existe en cada contexto, que es diferente. Hoy estamos en México, y por supuesto que la selva, la selva mexicana tiene un tipo de problemas que los que tienen los de la Ciudad de México, o los del norte de México, que es donde hay más desiertos y demás. Entonces, las universidades tienen que adaptarse a eso, tienen que conocer, y así se van a enriquecer, y se están enriqueciendo. Precisamente este trabajo de adaptación, también tiene que ver con adaptarse a los nuevos tiempos, a las nuevas tecnologías, a las nuevas lógicas de la pedagogía y de la comunicación, y también la UDUALC ha hecho un esfuerzo importante con la creación de un espacio de educación en línea. Háblenos un poco, doctor, por favor, acerca de eso. Exactamente. Este tema de la virtualidad, o del uso de la tecnología, que inicia en Inglaterra con esto de la Universidad, de la Open University, la Universidad Abierta, ha ido avanzando, y mucho. Brasil hoy tiene, por ejemplo, la mayoría de los estudiantes, tú lo sabes, estuvimos, cuando estuvimos en Brasilia, lo conversamos, y lo escuchamos de los propios estudiantes. Muchos están en la virtualidad, y otros están menos, pero en fin, este es un asunto que va avanzando. A mí me parece que hay que manejar con extremo cuidado estas cuestiones. Yo le pregunté el otro día al chat GPT una serie de cosas, y me dijo una bola de mentiras que asustan. Entonces, esto es importante. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Y todas las profesiones, la ciencia, que es tan variada, no es lo mismo enseñarle a un médico a través de los métodos, estas tecnologías, que hacerlo con un abogado, o que hacerlo con un ingeniero. ¿Qué dosis necesitan de tecnología? Correcto. Y entonces, eso es un trabajo que requiere de expertis pedagógica, principalmente, y de un conocimiento muy profundo de la ciencia con la que estamos trabajando. Pero estamos en eso. Estamos avanzando con gente muy conocedora, y por eso hoy hablamos de la multimodalidad. ¿Por qué hablar solamente de la virtualidad? Nunca pueden pensarse como enemigos la presencialidad y la virtualidad. Correcto. No es correcto. Hay que ver qué cosas, efectivamente, hay que hacerlas presencialmente, o qué cosas se pueden hacer virtualmente, y eso abona al mejor conocimiento de los estudiantes sobre la ciencia que están estudiando. Entonces, por eso estamos en esa idea. Y eso es una agenda nueva. Son herramientas convergentes. La educación multimodal. La educación a distancia no es de ahora. Desde la educación por correspondencia. Claro. La educación a distancia no es de ahora. Son, digamos, nuevas tecnologías aplicadas a la educación multimodal que no es de ahora. Y seguramente ustedes en la UDUAL que comparten la visión que nosotros en el ISE compartimos de darle un valor al uso de la tecnología, pero siempre con una visión humanista, intercultural, transcultural, y con un respeto a los derechos humanos, poniendo el ser humano en el centro y a la tecnología como una herramienta para el desarrollo del ser humano. Absolutamente, señor director. La educación es una. La educación es una. El asunto es cómo usando las tecnologías, porque la presencialidad es una tecnología también. El libro es una tecnología. El libro es una tecnología. Correcto. Entonces, ¿cómo hacemos usando estas distintas tecnologías que tenemos mejores profesionales, más responsables, más pensando no solamente en su bienestar personal, sino también en el bienestar social al que ellos pueden aportar? Estamos conversando con el doctor Roberto Escalante Semerena, secretario general de la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe. Roberto, la UDUAL cumple 75 años. Felizmente, estamos muy contentos todos los que formamos parte del ecosistema de la UDUAL por estos 75 años de existencia. Cuéntanos, por favor, ¿cuáles serían los principales logros que hay muchísimos después de 75 años, pero digamos los más relevantes y cuáles son los principales retos de cara a este aniversario? Bueno, yo creo que en la historia de estos 75 años, yo diría que la UDUAL ha mantenido una ética, una ética que se demuestra en la defensa de la autonomía universitaria, en la defensa de los derechos humanos, en la defensa del papel que tiene la educación y la ciencia en el avance de los valores democráticos, en pensar siempre, no solamente en nosotros, sino pensar en el otro, en la otredad. Y esa otredad se llama sociedad y que tiene problemas y que le está pidiendo a la UDUAL respuestas y a muchas otras, a las universidades. Y qué fantástico de contar con un aliado como el ILSE para esta tarea que la hemos hecho durante todos estos años, pero no estamos conformes. No estamos conformes. Esa celebración que haremos en el mes de abril va a hablar un poco del pasado, pero sobre todo vamos a poner énfasis en el futuro. Siempre creo que lo importante es levantar la cabeza hacia el horizonte y decir qué. Y ahí tenemos preguntas muy importantes. Por ejemplo, yo diría una que me parece fundamental. Necesitamos transformar a las universidades. Ya la estructura organizacional que tiene, no es que sea negativa o no quisiera calificarla de ese, pero ya es insuficiente. Creo que hay otras cosas que podemos hacer, o las universidades pueden hacer a su interior, el tema de esto, de una vocación de servicio, de contacto con los actores en el territorio, de la interdisciplinariedad. Tiene que ser, los estudiantes de economía tienen que saber de ecología, tienen que saber de sociología. Es más, las grandes escuelas de economía, como la London School of Economics and Political Science, la Universidad de Cambridge, en su Facultad de Economía. Economía de Londres y de Ciencia Política. Y de Ciencia Política. Entonces hay que cambiar a las universidades. Hay que modificar su estructura y sus organizaciones pedagógicas, epistemológicas. Ese yo creo que es el gran reto. Finalmente, doctor Roberto Escalante, ¿cuál es el papel de las universidades y cuál tendría que serlo de cara a estos nuevos tiempos en nuestras sociedades, en México y en América Latina? Bueno, nosotros, los universitarios, yo creo que lo que tenemos que hacernos cargo es de pensar todo el tiempo en la sociedad. Hay que meter a la realidad en la que vivimos dentro de nuestra universidad o nuestras universidades. Y tomar esa problemática como la agenda que oriente. ¿Para qué sirven las matemáticas? Las matemáticas las puedo usar para muchas cosas. Hay pruebas. La bomba atómica se usó para crear una bomba que mató cientos de miles de personas en Japón. Pero se puede usar también para otras cosas. Bueno, lo mismo. Lo mismo es lo que tenemos que hacer. Meter a la problemática y ahí decir, estas son las prioridades a partir de la sociedad en la que vivimos y a la que debemos servir. Adaptarse a los nuevos tiempos, hacer uso de la tecnología, pero con una visión humanista y pensar siempre en la sociedad. Ese es el papel y la tarea de las universidades en América Latina, lideradas, por supuesto, por la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe. Es lo que nos acaba de manifestar el doctor Roberto Escalante Semerena, secretario general de la UDUAL, con quien hemos tenido el honor de conversar. Muchísimas gracias, Roberto. Y nuevamente, felicidades a la UDUAL. Muchísimas gracias, querido director. Y como decía, de verdad me siento muy honrado y agradezco muchísimo la oportunidad de tener esta conversación. Los honrados somos nosotros y nuestra gratitud. A ustedes, amigas y amigos que nos acompañaron en este programa especial de Entre Líneas para conversar en el marco de los 75 años de la UDUAL. Muchísimas gracias. Recuerden que nos vemos en nuestras redes sociales. Este programa se transmite por la barra internacional del Canal 22, también por Canal Universitario Canal 15, por Canal Iberoamericano Canal 18, por Radio Ilse y por nuestras plataformas digitales. A todas y todos ustedes, muchísimas gracias. Nos vemos la próxima en Entre Líneas, donde las ideas se encuentran. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!